Lirita Carrió, líder de la coalición cívica Ari. ¿Qué tal, Lirita? ¿Cómo andás? Jorge. Bien, muy bien. Mañana empieza el curso, así que hay que inscribirse. Son los últimos lugares. Es por Zoom. Empieza a las 8 de la noche. A mí me pareció muy importante, Jorge. Me alegra que estés bien, además. Gracias. Me pareció muy importante saber lo que lee alguien, ¿no? Así como lo que leía Macron. Porque él, todos los análisis que yo hice de él, me dan cuenta de que él tiene pensamientos y creencias profundas que no coinciden con ni siquiera las posiciones más liberales que nosotros conocemos, y menos con un liberalismo de izquierda. Entonces, por ejemplo, esto se ve claro en lo que dijo Venegas Lynch. Él piensa lo mismo. Cuando el libro en que él se funda, que es Espíritu de la libertad de Roswell, que es alguien, un filósofo político americano, que es su guía, digo, dicen, bueno, los chicos no tienen por qué ir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué dice Roswell, por ejemplo? ¿Qué es lo que piensa Milley? ¿Te acordás que antes hablaba de los vales para ir a la escuela o no? Bueno, ellos piensan que primero los padres no son, no tenemos patria, potencia. Hola. Bueno. Vamos a tratar de retomar la comunicación. Mientras tanto te voy contando, esto de Lirita se llama Las lecturas de Milley y por qué es enemigo del Estado. Es un curso virtual de filosofía política, realidad y perspectivas de la Argentina bajo el pensamiento mileísta. ¿Estás ahí, Lirita? Sí, estoy, estoy, estoy escuchando todo. Se había cortado, sí, contanos. Sí, no, y básicamente, por ejemplo, en este tema poníamos como ejemplo el tema de Venegas Lynch, que dice, bueno, el chico no está obligado a ir a la escuela y el padre no tiene por qué mandarlo y puede quedarse a trabajar. Porque esta es la concepción de estos ultraliberales de anarcocapitalistas. Ellos creen que el Estado no puede hacer obligatoria la escuela primaria, que el Estado no tiene por qué garantizar la escuela, que uno puede trabajar desde chico. Es más, uno se puede ir de la casa desde chico. Porque uno es su cuerpo. A ver, es como una concepción, después lo voy a explicar bien yo en el curso, es una concepción que toma algunas cosas del tomismo. Dice que tenemos derechos naturales, que surgen de la razón, pero que extiende ese derecho de propiedad al derecho de difamar, al derecho de calumniar. Y finalmente no cree en la propiedad, en la regulación del Estado, de ningún Estado. Y a eso vamos. Lo que pasa es que el paso previo a ningún Estado pasa por una iniciativa privada enorme, lo cual supone que se apoderen, supongamos, podría ser un nuevo saqueo de toda la explotación del litio, explotación del cobre, grande concentración económica. No están en contra de los monopolios. Entonces, lo que digo es, ¿estaremos frente a un nuevo saqueo? ¿Saben todos los valores? Por ejemplo, gente muy cristiana que hoy está en el gobierno, ¿saben los principios en que él cree, los valores en que él cree? Es fascinante la lectura de Roswell. Es más, está mucho más, es mucho más liberal que el propio Robert Nozzi, que yo lo estudié y lo daba en la universidad, en Estado, Anarquía y Utopía. Entonces, él es un enemigo del Estado, no quiere que se preste salud. Tomemos el caso del dengue. El ministro de Salud no hizo nada, porque no llamó a los otros, no previno. Recién ahora se dieron cuenta que, en realidad, las facultades, por ejemplo, de educación o de salud, son concurrentes. Entonces, siempre hubo consejo de ministros, se reunían con los ministros de provincia. No es que no es una facultad de la nación, es que son concurrentes de nación y de provincia. Lo mismo, entonces, en todos los niveles, lo que vamos es no solo a un ajuste del Estado, en el que yo creo, yo creo que este es un Estado sobredimensionado, sino que vamos a una desaparición de algunos roles del Estado. Incluso en las consecuencias prácticas se habla de calles privadas no públicas, de seguridad privada y no pública. Y, en consecuencia, como ningún país salvo en Islandia, en la Edad Media, se hablaba de esto, en el fondo, él está buscando una mayoría dentro de dos años para poder ir hacia esa idea, porque la utopía de él es esa. Esa es la utopía. Es un materialismo puro y duro basado en la noción de dinero, sin ningún ideal, y basado sobre todo en un individuo solo, lo que rompe toda la estructura antropológica del hombre. Porque lo que decía Aristóteles es que somos con el otro, por eso dice un animal político por naturaleza. No, en la concepción de Roswell y de él, se es un hombre solo. ¿Está? El hombre está solo. Y tiene un derecho extensísimo. Entonces, esto lleva, obviamente, en su política concreta. Por ejemplo, no tiene... La política de hoy en la Argentina está diseñada para destruir la clase media argentina. Es un ataque, yo te diría, casi de una bomba atómica sobre la clase media. Porque se liberaron... Sigue el cepo cambiario, pero se liberaron todos los precios. Los que no se liberaron, los que no se adecuaron, son salarios, son jubilaciones, pero se liberaron medicamentos, prepa. Entonces, la verdad es que es un ataque furibundo que tiene como objetivo la desaparición de las clases medias. Bueno, porque este fue el mercado, punto. Por eso yo hablaba siempre de darwinismo social. Yo creo que hay unas medidas que son buenas, que además él es muy buen actor y entretiene bien a la gente. Dice, ahora podemos pagar con tarjeta, después se pelea con alguien. Él es un gran actor, pero en el fondo, lo que está sucediendo en la Argentina y lo que va a suceder con sus clases medias, yo estoy viendo, estoy haciendo un chequeo, por ejemplo, el restaurante que ganaban, que repartían, restaurante de 15 años, que repartían entre sus socios 60 millones, hubo 2 millones por mes. Que quiero decir que si esas personas todavía pueden sostener personal, el resto no. Porque las facturas de luz que llegan, las facturas de gas que van a llegar, entonces vos ves cierre de negocios. Ahora el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en B. Hay una U más, vale, muy larga, y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay un modelo para las pymes. Es un pymesidio, porque te están subiendo todos los costos, te están subiendo los sueldos, pero tenés una retracción económica, una recesión brutal. Y por el otro lado, tienen un problema fiscal mayúsculo. Fíjate vos que hoy se sacan el impuesto a país y el impuesto a las importaciones, se les cae la recaudación al piso. Y el año que viene, ¿qué va a pasar? Que los del campo están en penas. En penasado es que le eliminen retenciones. Yo me río. Si el año que viene nadie va a tener ganancias. Se va a caer el impuesto a las ganancias, se cae viva. Entonces ellos dijeron vamos a hacer un ajuste fiscal. Esto suponía una recaudación que sostuviera, aunque sea aún en medio del ajuste al Estado. Pero es que la recaudación no sostiene a este gobierno ni sostiene a las provincias. Y no se puede aumentar más impuestos porque la gente no puede pagar nada. Entonces estamos en una situación difícil. Creo que por eso ellos invierten el discurso. Toto Caputo dice, ahora me enfrento con las prepagas. Señores, fréntese con los laboratorios. que crecieron 3.200 y pico de inflación en los últimos años. ¿Por qué no discuten también con los laboratorios? Las prepagas se cartelizaron y nosotros lo denunciamos con Hernán Reyes. Pero a su vez los laboratorios se fueron a las nubes. La verdad es que los medicamentos son imposibles. Yo que la semana pasada dije, bueno, me pasé de una prepaga muy importante. Como tengo también PAMI, me fui a comprar los medicamentos con PAMI. Me bajaron, pero ahora me subieron. ¿Qué quiero decir? Para un jubilado, no estoy hablando de 205, para un jubilado como uno que tiene 700.000 pesos que tiene que tener 3 o 4 trabajos distintos y no sabe cómo abro el estudio, todo, para poder solventar el mantenimiento nada más que de una casa, no para otra cosa, él es imposible. Entonces yo pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias y esta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque y además vi otros programas de ajustes así que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión como fue el de Machinea durante De la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes. Miren, yo voy recorriendo, tengo a todos mis militantes recorriendo para los negocios de barrio, para, está claro, para las empresas, estoy viendo la caída de las ventas, cómo se sostienen los empleos, pero cómo vamos a crear empleo formal si lo que vamos a tener es, la gente va a vender en negro, no va a pagar impuestos, va a vender en negro y va a contratar en negro, porque no puede, porque ustedes ven que la clase media, por ejemplo, empieza a dejar de dar propina, empieza a dejar que le corten el pasto, empieza a dejar de hacerse las manos, estoy hablando, parecen tonterías, pero es la vida cotidiana, y como yo dije, hay miles de trabajadores, millones de trabajadores autónomos que viven de todos esos servicios, esos se están cayendo, y esa gente no tiene plata en el colchón, yo creo que nadie, yo por lo menos no tengo plata en el colchón, digamos, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar hasta el día que nos muramos, no importa, pero hay gente que no puede trabajar, o hay gente que no va a conseguir trabajo, te estoy hablando de trabajos calificados, estoy trabajando, de gente que ha trabajado por ejemplo en mercado libre, es decir, en las nuevas tecnologías, en todo, y en realidad la inversión no aparece porque este gobierno no le da credibilidad para que un fondo monetario internacional te dice escúpese de los vulnerables, es que estamos de la cabeza, esa es mi visión, yo sé que hay mucha gente que se enoja, dice esto es la culpa, a mí no me importa de quién es la culpa, yo digo, el ajuste, la eliminación del déficit fiscal debe ser una política de Estado, estoy de acuerdo, cómo lo hacemos, tenemos que ver que sea de la mejor forma posible para que una sociedad pueda seguir siendo viable y una identidad política nacional basada en sus clases medias sea viable, porque podés no tener déficit fiscal pero entregarle el país a las grandes corporaciones internacionales y nacionales, y en consecuencia ¿para qué sirve el ajuste? Para concentrar el dinero y el poder y la corporación, esto es lo que puede llegar a pasar, ojalá que no pase, yo sé que hay mucha gente que dice tenemos que acompañar, sí, pero guarda con la ilusión que es distinta de la esperanza. Jessica. ¿Qué tal Lilita? ¿Cómo estás Jessica? Vos y soy. Te quería preguntar porque efectivamente la clase media está siendo afectada, la situación económica y social es malísima, ahora uno ve que sigue teniendo apoyo Milley y él está totalmente convencido de que la gente que lo votó no lo hizo solo por hartazgo frente a otros políticos, sino también porque hay un cambio de época y conocen, no sé si leyeron Rothbard, creo que no, pero sí lo que expone o su sistema de ideas. ¿Vos crees que hay un cambio de época, de era, de sistema de valores y eso explica que la clase media soporte como está por ahora soportando lo que Milley dice y festeja, él dice es el mayor ajuste de la humanidad? El mayor ajuste de la humanidad, exactamente. Mira, yo creo que hay que distinguirlo más en factores etarios, ¿no? La clase media mayor a 40 años, por ejemplo, tiene una determinada visión porque tuvo parte del sistema analógico, ¿se entiende? Es decir, conoció historia, conoció cultura, conoció escritura, entonces, en esa etapa, en general, la sociedad factura, no factura por una cosa, no factura en tres meses, esta es la experiencia que yo tengo. Perdón, estoy con una bronquitis total, pero fumo. conocemos el tema. Conocemos el tema. De ese espacio. Entonces, esa sociedad va facturando, lo que yo vi a lo largo de 30 años de política es que va facturando, no te quita el respaldo ya, sino que va facturando, 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 y un día te cobra toda la factura, entero. La vi con los Kirchner, la vi con De La Rúa, digo, tampoco la legitimidad de él es la legitimidad, por ejemplo, De La Rúa en la primera parte tenía 70% de imagen pública, lograba unir. Kirchner en los primeros cuatro o cinco meses tenía 80% de legitimidad, lograba unir. Acá todavía estamos en una sociedad partida. Ahora, hay otra generación que realmente, yo creo que hay, la verdadera guerra que se está dando en el mundo es tecnológica. Entonces, mientras, por ejemplo, TikTok, dentro de China, enseña ingeniería, ingeniería, etcétera, en el resto del mundo TikTok funciona como una especie de, por la velocidad, ¿no? Por la velocidad, en una incapacidad de pensar. Entonces, vos en una cultura que pierde su memoria, es decir, que pierde su cultura en una sociedad, puede ser que hoy se enamoren de mi ley y mañana de otro, porque en realidad no tenés emociones, no tenés cerebro. Así que eso, eso yo no lo puedo evaluar ahora, se están evaluando ya porque está en juego la democracia versus las dictaduras. Me parece que eso yo no lo puedo evaluar porque no formo parte de esa generación y puede, en realidad, todo el mundo está yendo de un banquinazo a otro en las democracias, ¿eh? es decir, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, hasta las sociedades en el mundo están muy confundidas, Europa está muy débil, el panorama mundial es de enorme confusión y esta confusión también llega a las ideas en la Argentina porque no tenemos la educación que teníamos con aquella escuela pública que nosotros conocimos, yo veo mucha gente muy buena, muy amorosa pero que en materia de cultura Pérez Reverte me encanta, yo estoy enamorada de Pérez Reverte entonces dice hay una pandemia de estupidez y dice ay, por fin, alguien porque yo le a mí me parece que hay una pandemia de estupidez en el mundo es decir, donde no hay recuerdo no hay memoria todo es emocional y los algoritmos sirven a esto, ¿eh? Así que esto puede terminar en irracionalidad yo no di por descartado nunca que ganara este chico creo que en algunas cosas él tiene obsesiones que son buenas por ejemplo la de no tener déficit fiscal ahora, si vos lo que querés es no tener déficit fiscal licuándole los salarios a todo el mundo bajando los salarios de todo el mundo y subiendo los precios de todos los grandes empresarios y cerrando la economía al mismo tiempo porque no habilitás las importaciones bueno, si vamos a ser libres hablamos todos porque no puede ser que algunos no seamos libres y el resto sea libre entonces me parece que hay inconsistencias enormes y también es cierto que la gente no quiere escuchar la verdad pero nunca la quiso cuando hablábamos cuando yo decía el generismo roba era octubre del 2003 y la gente me retaba en la calle y hoy también no me retan a mí ya me dicen Lilita no hables por favor viste que no quieren que hable yo porque entonces le genera problema de conciencia pero bueno entendés o no porque te quieren pero al mismo tiempo no quieres que hable como yo lo criticaba en alguna cosa a Macri y me dice Lilita por favor no hables mal de Macri es como una cuestión infantil si somos amiguitos somos amiguitos ¿no? entonces me parece que son infantiles los liderazgos que es infantil lleno de miedos y si vuelve Cristina y si no vuelve Cristina en realidad cuando todo se apacigüe uno tiene que tener una calma atenta estar tranquilo pero ir señalando estas cosas porque en definitiva si no hay clase media no hay clase pobre hay indigencia lo que hay que entender es que las clases pobres en la Argentina tienen su modo de ascenso social y su ocupación en la productividad de las clases medias no de las grandes empresas entonces la sustitución definitiva de las clases medias lleva la indigencia a los pobres y a los autónomos y a los emprendedores y esta es la situación ojalá que salgamos pero la verdad que esto es lo que yo veo Lilita Cecilia Buflet te saluda ya que hablabas de los que quería llevar a ese plano hay pocas voces dentro de los liderazgos políticos críticas con Milley de hecho buena parte del espacio de Juntos por el Cambio que vos integraste hasta hace poco hoy tiene la mayor parte de los apoyos sí, sí, sí ya sé pero ¿cómo ves al resto de los integrantes de ese espacio que transitan hoy entre apoyar y rechazar algunas conductas de Milley? a ver vamos a ser claros cuando se cae de la rúa ¿se acuerdan? y vamos a una a una elección en el 2013 etcétera yo saco el 15% de los votos después López Murphy que es el que sacó 16 o 17 se va de la política porque se va no se incorpora yo creo como diputado somos la única oposición al kirchnerismo el radicalismo no lo era es más el radicalismo se va con el kirchnerismo en su mayor parte a través de cornejo y cobos así que yo me acostumbré a ser opositora casi única a nosotros la coalición cívica o al ARI al kirchnerismo después en el 2011 pasó lo mismo ¿qué quiero decir? a mí me pasó muchas veces de tener que quedar solos creo que somos la única fuerza preparada a lo largo del tiempo para soportar la adversidad de la opinión pública para defender nuestros principios y después al otro año te dicen Lilita tenía razón claro el problema es que ya es tarde pero bueno esto ha sido el signo de mi vida digo tener razón cuando decir la verdad cuando nadie la decía y al resto hay un oportunismo político enorme porque todo el mundo está pensando yo lo escucho hablar y digo están pensando en la campaña del año que viene a ver cómo se adhieren cómo se van a la libertad avanza porque estoy alta en las encuestas el político común se corre del lugar ahora algunos no nos corremos nunca capaz que por eso también perdemos el liderazgo en un momento somos líderes muy fuertes y en otro momento desaparecemos ahora puede desaparecer el liderazgo pero no desaparece mi voz porque yo soy una ciudadana como cualquiera así que aunque no les guste yo los quiero igual porque como digo con el campo al campo no le van a cerrar por eso no tuvieron que bajar el pecho de los insumos ellos estaban chochos porque mira yo los conozco y los quiero a los del campo pero son tan duros de cabeza que no te puedo decir obcecados pero no te digo yo los quiero a todos porque son machistas obcecados qué sé yo entonces ellos creían ya que con este salto iban a tener ahora tienen problemas con el maíz el trigo tienen problemas los chacareros no le cierran los números en cambio nosotros le habíamos propuesto un proyecto donde lo que te sacan de retenciones en vez de vos te van a sacar pero te van a dar un bono en dólares a cambio supone a cinco años entonces esto permitía que vos en vez de pagar un impuesto que es absolutamente distorsivo inconstitucional pudieras tener un mercado alternativo para hacer industrias para asociarte a inversores no, eso no queda porque mi ley les había prometido la eliminación de retenciones yo les dije se pueden bajar pero en los primeros años no se pueden eliminar entonces vamos a hacer como un préstamo forzoso para que ustedes mantengan ese capital no lo pierdan ah no, no porque mi ley nos lleva al dólar porque mi ley nos saca la retención y bueno y cuando vos no podés razonar es imposible entonces yo contra la ilusión uno no puede razonar no puede razonar porque la ilusión cuando uno está enamorado hay que dejar follar a la gente como los españoles dicen ¿vieron? dicen esto es un follo bueno están follando están fascinados hay que dejarlo follar la gente tiene derecho a follar está a tener una ilusión ahora de ilusión en ilusión la Argentina está en la decadencia brutal yo más creo en la esperanza y en el sostenimiento y perseverancia de los principios y bueno y si un día no le servimos más a esta nación no le servimos pero nosotros vamos a morir con nuestros principios yo no quisiera que sea o juremos con gloria morir a mí no tendría que ser o juremos con gloria vivir ¿está claro? yo no quiero que se elimine la clase media pero si no se avivan estamos perdidos Lilita le recuerdo a la gente cómo es este tema del curso hay que inscribirse en el Instituto Anaren son tres clases sobre todos los contratos esto es miércoles 10 miércoles 10 el otro miércoles y el otro miércoles y 24 a las 7 de la tarde es una actividad arancelada la modalidad es virtual vía Zoom estás vos dándolo los cupos son limitados y hay que inscribirse en www.institutoarend.org.ar bueno y te cuento una última cosa y con esto me despido hace exactamente 20 años en mayo te invité a la inauguración del Instituto Anaren y hablamos en la Universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires te acordás me acuerdo ahora que me decís me acuerdo perfecto así que si estás bárbaro vas a tener que estar en los 20 años del aniversario obvio fue bárbaro y si no la voy a convencer a Lilita no te preocupes bueno un beso grande un beso todo chao Lilita Carrió señores líder de la coalición chivica ARI